Buenos días, ya llevo tarde, 8 y media de la mañana y para variar no llego a la hora. Hoy estrenamos la bola de enganche que montamos la semana pasada. Enganchamos en la camper la moto de agua y nos vamos a disfrutar. ¿Os apuntáis? Venga, vamos, venidos. ¡Vamos! 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 Hola, ya estamos en camino Ahora en un ratito Llegaremos al puerto Pero antes nos vamos a parar a echarle gasolina a la moto Estoy super nervioso Parezco un niño de colegio Que se va de colonias Tengo el hormigueo en el estomago Mirad Con muchas ganas de llegar ya Tengo el hormigueo en el estomago Tengo el hormigueo en el estomago Tengo el hormigueo en el estomago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que va a ser bueno Vamos a ver qué tal nos sale la salida de hoy A ver si el compi no se queda tirado con la moto nueva Que de momento ya se ha parado Bueno, ahora nos vemos ¿Preparado Tony o no? Vamos a pasar a la otra cámara Porque el móvil, como comprenderéis, no lo voy a meter en el agua Venga, nos vemos dentro ¡Suscríbete al canal! 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 Día inmejorable... La compañía mejor... A pesar del fallo mecánico... Me lo he pasado en grande... Un gran día... Un gran día... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.